Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Cinco personas fueron detenidas en Venezuela en protestas contra deficientes servicios públicos. La policía de Yaracuy y la Guardia Nacional actuaron haciendo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Recuerden comentar y dejar un me gusta para apoyar este equipo investigativo. Agentes de seguridad dispersaron en dos localidades de Venezuela protestas contra los deficientes servicios públicos con saldo de cinco manifestantes detenidos y cinco heridos, dijeron el viernes o enegues y opositores. Habitantes de las localidades de Nirgua y Sabana de Parra, en el estado de Yaracuy, salieron por tercer día consecutivo a las calles para reclamar mejores servicios, entre ellos los de agua potable y gas doméstico, dijo a la AFP Marino Alvarado, activista de la ONG Provea Defensora de Derechos Humanos. La policía de Yaracuy y la Guardia Nacional actuaron haciendo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, dijo el activista. Esta es la respuesta a las protestas pacíficas de trabajadores y vecinos en Nirgua, tuiteó el Independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, difundiendo un video en el que se ve a dos uniformados arrastrando a un hombre por el asfalto, flaqueados por otros uniformados con armas largas mientras los lugareños corren alrededor. El diputado opositor por Yaracuy, Viaguio Pileri, difundió en Twitter un video que muestra a unos manifestantes en Nirgua gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Frente a agentes de seguridad, momentos después escuchan dos detonaciones y termina la grabación. Provea contabiliza cinco detenidos y otros cinco heridos, dijo Alvarado sin precisar detalles sobre la gravedad de las lesiones. De momento, las autoridades no se han pronunciado. Las protestas ocurren en medio de una cuarentena imperante desde marzo para combatir el COVID-19 en Venezuela, con 70.406 casos confirmados y 581 fallecidos, según cifras oficiales. Aunque las manifestaciones políticas han perdido fuerza, la crisis social se ha agudizado con la pandemia, sostiene el OEBCC. Dicha organización documentó este viernes más de 40 manifestaciones, principalmente cierres de calle y concentraciones en 17 de las 24 entidades del país, escribió en Twitter, adjuntando imágenes de grupos pequeños de manifestantes sosteniendo pancartas con mensajes como Queremos Agua y El Pueblo Sin Gasolina. Alvarado asegura que hace dos semanas se han incrementado las protestas relacionadas principalmente con servicios públicos. En Venezuela, según el OVSS, se produjeron más de 4.000 protestas durante el primer semestre de 2020. La mayoría, en exigencia de derechos básicos como alimentación o mejoras de servicios públicos, han dejado más de un centenar de detenidos, varias decenas de heridos y cuatro fallecidos. El país caribeño atraviesa la peor crisis de su historia reciente, con servicios colapsados y una recesión encaminada a su séptimo año. En el interior de Venezuela, la escasez de gasolina es crónica y hay constantes cortes de electricidad que pueden durar días. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.